A ver, esto ya está empezando, si no, bueno, que da igual. Hola, buenas, estamos para probar... Dice, porque acabo de salir el PTR y lo pongo porque me aburro de... 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 demasía. A ver, es que luego puedo subir este vídeo a YouTube y bueno, va a ser gracioso. Así que, no creo que nadie me vea. Ahora mismo me importa un poquito, ¿verdad? Así que, ¡bien! En fin, esta acabo de salir el PTR porque no tiene mejor hora que poner que... ya porque patata. Y sigue haciendo que la captura del juego sea... así como la mierda. La cargistrada. Porque claro, no tienen nada mejor que hacer. Pero bueno, imagino que lo pondrán en estas horas para que la gente esté llegando al trabajo en Estados Unidos. Pero, claro. Ya sabéis. Blizzard World. No sé cómo es esto, así que... Vamos a hacer Mercy porque... Es que mirarla es hermosa. Yo cuidaré de vosotros. para esta la mejor vale ya total bueno si se ve todo el problema es que luego esto captura toda la pantalla dos fases de cero ¿puedo meter clavos? ¡puedo meter clavos! soy mala persona hay que defender algo que bueno este punto vale que vamos a ir dándole a los atacantes vienen desde la entrada de blizzard world oye si esto ya tiene entrada pues ¿cómo es que no le dejamos entrar? maravillero bueno el lugar este es muy muy bonito vale también nos pueden venir por aquí pero en general nos vienen por esta zona nota mental no se puede ocultar dentro de los arbustos ¿vale? tengo que aprender por cierto esto de otro poco tendré los emoticonos así que habrá un emoticono en el canal y dos más para los que suscribirse con 9 dólares y 25 dólares ¿por qué? pues porque igual alguien lo hace algún año pero bueno hay zonas de stark esto es una zona de skibble basado en heroes of the storm ¡uh! todo mucha metareferencia muy bonito y ahí es el último globo me gusta como ha cambiado la user interface arriba de la zona de capturas me parece correcto ahora va es mixto capturar y luego carga ¿que la carga cual es? no lo sé nunca me miro los detalles de las publicaciones porque sorpresa Bailon Terras aquí se han dicho que ahora divertirse lo que no está escrito por cierto tengo una teoría sobre la resurrección de Mercy es que pusieron esa función pero han visto que no hay forma de equilibrarla para que sea una resurrección justa porque ninguna resurrección es justa ahora te dejan vendido durante un segundo y medio para que haya una oportunidad de que si mate es alguien pues no te vengo a ver si la resucitará en un instante lo cual bueno intenta equilibrarlo pero es que una resurrección en sí no es justa pero claro no pueden dejarlo como una última de curva porque si no haces que nada sirva de nada y esto es una corona es un curioso dato de diseño pero vamos que puse una resurrección a ver si luego no pueden quitarla así como así porque ni siquiera saben exactamente lo que se puede ver si es pura curación pero tanta que resucita pero claro una resurrección en un juego donde el tiempo que puede estar presente en objetivos importa tanto pues pero bueno si digo algo o una gilgollet quieras digo y me lo y dirá que tenéis razón siempre lo hago es de la zona de descanso del personal se me ha preguntado que se me ha preguntado que tipo de o de o de lore hay entre las misiones aparte de crear algún que otro suceso no lo sé es como si en lugar de algunas misiones no estuviese completo tienes algunos personajes y algunos intereses en los escenarios pero no tanto por decir hostia estos están enfrentando que tal y cual pero es el menos de mis problemas no no hay ni 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 Gracias por ver el video. Es un mapa... homenajeabilidad. La distribución me parece... Me recuerda haberla visto antes, pero... No sé yo. Algún que otro atajo. Como en Janktown. Vamos a ver. Me parece que esta media equilibrada Pero sigue siendo una resolución que te puede joder bastante ¿Por qué no tiene una frase agresiva si es nuestra aliada? Será un poco Ah Bueno no esta mal Me gusta mucho Es muy bonito Y diseñado esta bastante bien diseñado Sin embargo me suena haberlo visto antes no se donde Pues sale muy bonito todo Es un buen mapa Esta bien Es una maravilla Pero esta bien Trabajamos a ver